El sueño hoy es que esta finca sea de nosotros. ¿Por qué? Porque yo les decía ahora, la mayoría de animales que hay acá no tienen posibilidad de un hogar. O si la tienen es así. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué decís que no? Pues ya la experiencia me lo ha enseñado. Ya han pasado años esperando que alguien se enamore del perro negro gigante y no pasa. Entonces ya yo tengo claridad de que no han pasado. Y necesito estar y tener la seguridad de que ellos nunca los van a sacar de acá. Nunca, de que ellos siempre van a tener este lugar. De que las adecuaciones que nos han costado, lágrimas, esfuerzos, trasnochos, rifas, ventas. Nunca yo las voy a tener que quitar del lugar en el que están. Yo necesito esa paz. Y sé que ellos la van a sentir cuando yo la tenga. Entonces ese es mi sueño ahora. El sueño de todos, hablemos por ellos, porque hablemos por ellos, no soy solo yo. Es mi esposo, son los chicos que lo cuidan, son los voluntarios, son mis papás, es mi familia, es mi mejor amiga. Así que mi sueño es ese. Mi esposo siempre me dice, ¿cómo te acuerdas de todos los nombres? ¿A qué mamá se le olvida el nombre de su hijo? A ninguna. ¿Qué mamá deja de pensar si su hijo tiene leche? Ninguna. Y así mismo me pasa a mí. Yo, para mí ellos son hijos. Cada vez que pierdo uno, hay dolor, porque estoy perdiendo un hijo. Entonces yo realmente ni me canso, ni me aburro. A veces me estreso, obvio, y a veces me pregunto eso. Yo, pucha, ¿cómo voy a conseguir recursos? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo? Cuando ellos me hacen una lista gigante de lo que falta, porque escriben vinagre, jabón, maíz, alfalfa, y con tantas especies cada uno necesita algo diferente, yo pienso, ¿qué voy a hacer? Pero siempre Dios me pone en el camino alguna forma de hacerlo. Yo soy una mujer súper creyente y yo estoy segura de que Dios me puso acá por algo y estoy segura de que Él nunca va a permitir que nada les falte, así como no ha permitido que me falte a mí. Estamos en la Fundación Hablemos por Ellos, está ubicada en Guarne, Chaparralberia del Colorado. Yo me crié en la costa porque mis papás tienen un hotel allá. Yo vi tanto maltrato y tanta indiferencia y tanta cosa con todos los animales. Y yo creo que eso fue en gran medida lo que me enseñó a mí, a amarlos tanto, tanto. Y yo allá desde pequeña los alimentaba, los cuidaba. Mi papá incluso dice que lo único que recuerda de mí cuando era chiquita era que yo sea guau. Llegaba a la casa con animales que recogía y él llegaba con ellos. Entonces mi papá siempre que yo llegaba, mi papá me decía, bueno, no, vamos a salvarlo, ayúdalo y vamos a buscarle casa. Pero siempre terminaban con nosotros o viviendo en la finca, bueno. Mi mamá sí era como que, ay, está más perros, más animales, esta casa es llena de pelos, no sé qué. Pero a la final terminaba cediendo, pues. Vea, esto es muy cómodo, alucre. No, eso no le va a gustar a mí. ¿Por qué? Ay, yo la conozco. Acá como pueden observar, al inicio de la fundación tenemos la pesebrera. Está un poquito alejada de los perros porque siempre como que les molesta mucho. Y para que ya estén en un espacio más tranquilo, más estable. Acá en esta parte tenemos los gatos negativos. Antes de llegar a esta finca y de montar, pues, como ya un proyecto tan grande, porque acá comenzamos a crecer. Hola, mi amor, hola, mi amor, hola. ¿Por qué me das tantos besos? Son deliciosos. Nosotros estábamos ubicados en Belén. En un edificio en construcción que es de mi papá. Y ahí yo dije, no, definitivamente yo me tengo que ir de acá, pues, por la seguridad de ellos. Y porque igual ya estaba teniendo cantidades de problemas. Entonces, debido a eso, tomamos la determinación de comenzar a buscar un lugar. Mira, pero mamá, esa es la que a mí me gusta, esa es la que a mí me gusta, esa es la que a mí me gusta. Ustedes no se imaginan la cantidad de fincas que vimos, lotes, lugares. Pero cuando uno decía, vengo con 50 perros, la gente, no venga, no. Pues Dios nos puso en el camino esta finca, que es de mi amigo de mi papá. Y él dice, bueno, hagan lo que quieran, pero a mí me responden para entregarme. Cuando me vayan a entregar, igual a como les entregué, ¿cierto? Nos pasamos, no teníamos nada, o sea, no teníamos ni puerta. Cuando ya nos vinimos a venir para acá, mi mamá dice, bueno, si realmente lo van a hacer y por fin me van a dejar la casa sin animales, yo les voy a colaborar, nosotros, pues, el papá y yo estamos a colaborar para empezar a construir y organizar. Efectivamente, pues, con la ayuda de mi papá, que es constructor, él nos dijo, bueno, pueden organizar así, asada. Y aquí estamos. Tres cosas que a mí me matan. Los animales discapacitados, los perros orejones o las mamás. Aquí siempre van a haber de ellos. Bueno, los discapacitados porque realmente su manutención es muy costosa. Y ellos son animales que toda la vida van a estar acá. Ellos no van a encontrar una familia. Ella es completamente inválida, ella es discapacitada. Entonces, no hay muchas fundaciones que se puedan adecuar a eso. Y las mamás, porque al momento de rescatar no rescatas a uno. Rescatas a seis, a siete, a ocho, a nueve, depende de la cantidad de cachorros que tenga. Y es un poco más complejo el poderlos tener, el poderlos sostener. Miren, todos los corrales acá tienen un nombre, ¿cierto? Son nombres de animales del mar. ¿Por qué? Porque son las especies, son los animales que yo no puedo ayudar. Entonces, es como un homenaje a ellos y por eso tienen ese nombre. Nosotros cuando empezamos, empezamos solamente con perros. El tiempo fue pasando, obviamente ya después fueron gatos. Ya entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no ayudar a otros animales? Me empezaron a llegar otras especies. Los muchachos me molestan mucho, los que los cuidan, porque ellos me dicen, señora, pero en el contrato no decía que usted iba a tener conejos, gallinas, patos. Eso no estaba en el contrato. Y cada especie se ha ido incluyendo y hemos ido aprendiendo que de verdad el amor no importa cuántas patas tiene o qué pelo tiene. Pues los días de trabajo no siempre son iguales. Todos los animales requieren una atención diferente. Todo es algo más complejo. Somos cuatro trabajando. Mi esposa, dos muchachos que nos colaboran y mi persona. Cada uno tiene como responsabilidades durante el día. Hay uno que se encarga de los perros de arriba, junto con la pesebrera. Otro se encarga de los gatos, tanto negativos como positivos. Y la otra muchacha se encarga de la parte de abajo de los perros y ya atender lo que es la patera y la conejera. Acá se debe hacer limpieza de dos a tres veces en el día, por la cantidad de animales que tenemos. Un lugar libre de popó, sin orina, oliendo rico, oliendo bueno. Debe hacer eso, debe estar muy pendiente de que siempre tengan las cocas llenas de cuido, porque a la mayoría de los corales se la mantienen cuido a placer, ya que son animales de la calle y su condición corporal es bastante deficiente. Muchos de los animales permanecen con medicaciones por un largo tiempo. Por equis condición médica, debe mantener médica, si no es el encargado de cada corral, debe encargarse también de esa responsabilidad. Ese ha sido como el lema de Hablemos por Ellos. Mi esposo, que es mi mano derecha, y yo elegimos, dijimos, listo, lo vamos a hacer, pero mientras podamos hacerlo, digno. Los que puedo tener, los 100, los 200, los puedo tener, pero bien tenidos. Y nos ha funcionado. Nosotros para el 2020 cerramos en 2.400, casi 2.500, animales entregados en adopción, sin contar los que han pasado por acá y han partido antes de, o los que están con nosotros y no han encontrado un hogar. Tuvimos el gran regalo de ganarnos el premio Orquídea de la Defensa Animal durante el 2020. Fue un reconocimiento que nos llenó de energía nuevamente para decir, en el 2021 le vamos a dar más duro y van a ser más animales entregados y van a ser más vidas salvadas. Premio que vuelvo y les digo, no es para mí, es para el grupo que trabaja en pro de esta fundación y eso nos llenó de alegría y de fe para continuar. ¡Sí, paz! ¡No! ¡No! ¡ no! ¡No! ¡Niênio! ¡No! ¡No! ¡Gracias!